En el marco de las actividades por la Semana de la Tradición, el día jueves es que llevamos a cabo una gala homenaje a Wenceslao Gallardo, como todos sabemos un gaucho destacado de acá, de nuestra ciudad de Palpalá. Así que reitero la invitación, este es un ciclo cultural, digamos, que realizamos una vez al mes en la Casa de la Cultura y en esta oportunidad, como dije, vamos a estar homenajeando al gaucho, a Wenceslao Gallardo y acompañados, obviamente, de sus hijos, de sus seres queridos, vamos a poder hablar y hacerle una entrevista, una charla un poco más íntima con la familia, en este caso, con los hijos de Wenceslao Gallardo. La entrada es libre y gratuita al público, obviamente todavía tenemos un protocolo que mantener, pero al margen de eso, es abierto a todo el público, vamos a estar sanitizando. Es el día jueves 11, a partir de las 21 horas, en la Casa de la Cultura. En esta oportunidad, sí, Juan Cabana, él junto a otros artistas que se han juntado, por ejemplo, Esteban de Quebracho y otros más, también está Maximiliano Gallardo, que es su nieto en el bombo. Ellos han compuesto y han armado una zamba, así que esta zamba la van a presentar también en la Gala Homenaje. Mis nietos de Wenceslao Gallardo, recordándolo por su gesta y por el Día de la Tradición, ahora vamos a estar en el acto que hace la municipalidad, así que ya agradecerles. Bien, acá estamos con el autor de la zamba que se presenta mañana en la Casa de la Cultura, a las 21 horas, junto con otros artistas que, en colaboración, pudieron armar un lindo videoclip, un lindo tema que mañana se dará a conocer. Yo he trabajado en Zambla, así que yo soy, me he inspirado en eso, y bueno, como soy autor de muchos temas, y se dio la posibilidad de hacer este videoclip, muy agradecido yo, porque creo que hace mucho que no se hace nada. Se llama para Wenceslao Gallardo, es una zamba. Habla de don Wenceslao Gallardo, de todo Zambla.